Buenas noches. Buenas noches. Gracias a los que ya están conectados. Solo vamos a dar un minutito más para que se incorporen los demás y ya comenzamos. Ok. Ya hay seis conectados. Bueno, cinco. Los que están ahorita con el audio, ¿todo bien? ¿Me pueden escuchar? Ahorita, sí. Excelente. Gracias. Carolina, ¿verdad? Así es. Mucho gusto. Bueno, ya son las ocho. Gracias a los que están conectados. Bienvenidos a el nivel dos principiante de sus estudios en inglés. Les decía ahora por mensaje que mi nombre es María José. Yo voy a estar con ustedes a partir de ahora y quisiera empezar a conocerlos. Veo aquí que los nombres son Carolina, Brenda, Gladys, María Leticia, Zulema, Adriana, Lorena y María del Carmen. Quisiera antes que comenzáramos que me contaran un poquito sobre qué es lo que ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen ocupación en el día trabajando, estudiando, ayudando a su familia. Esto me interesaría conocerlo para ver cómo vamos adecuando lo que aprendemos para su día a día y así poder ir sacando el mejor provecho de los conceptos que aprendamos. No sé si hay voluntarios. Bueno, mi nombre es Alba Carolina Salazar Sosa. Me dedico a trabajar el resto del día, ¿verdad? Ya tengo pues un poco más de tiempo solamente por la noche para dedicarle tiempo a lo de mi interés, ¿no? Para que aconseguen. De acuerdo. Gracias. Gracias, Carolina. ¿Quién más? Por acá veo que está también Brenda. Vaya, si hay voluntarios me dicen. Si no, aquí en el orden en el que me aparecen nos vamos activando. Hola, buenas noches. Soy Brenda Villalta y igual estamos laborando durante el día, ¿verdad? Y hasta las seis, seis y media que regresamos acá a casa y ahorita incorporándonos al segundo módulo. Mucho gusto con todas. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. ¿Quién se anima a seguir? ¿Será María Leticia? Sí, buenas noches. Soy María Leticia. Igual trabajo durante todo el día. Por la noche tengo un poquito de tiempo. Y pues, un gusto. Gracias, igual. Gracias, igual. Veo a continuación a Zulema. Zulema Floricelda. Buenas noches, María José. No sé si le podemos llamar de esa manera. Como ustedes gusten, ¿no? Y como ustedes prefieren. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Zulema Floricelda Mendoza. Y sí, trabajo durante la tarde, más que todo. Y ya estamos acá por la casa a las siete. Y ya ingresando nuevamente, ¿verdad? A nuestras capacitaciones, a nuestras clases de inglés. Excelente, gracias. Luego veo a Adriana Lisset. Buenas noches, Ticha. Mucho gusto. Buenas noches. En mi caso, yo igual trabajo por el turno de la mañana. Por la tarde doy clases de refuerzo. Y después me pongo a hacer tarea con mi hijo. Y todas las actividades que tenga. Y posteriormente, ya en la noche, ya me dedico al estudio. Ah, excelente. Gracias. Veo a Cristian Alexander. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto. Igualmente. Soy Cristian Castillo. Yo, pues, trabajo de día. La noche estudio. Regularmente, pues, si tengo cosas de la U. Y hoy que quiero comenzar este nuevo reto, ¿verdad? Ah, excelente. Excelente, gracias. Y luego veo a Katherine Esbetlana Castillo. Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Me acabo de unir. No sé si tenía que añadir más información. No, solamente estamos comenzando justamente. Es para conocerlos un poco si tienen ocupaciones varias durante el día. Si son estudio, trabajo, apoyo a la familia. Y así poder ir conociendo las necesidades para poder adecuar lo que aprendamos a nuestro día a día. Ese es el objetivo. Buenas noches. Buenas noches. No ha pasado lista todavía. No, no se preocupe. Si gusta, nos cuenta un poquito de lo que estábamos hablando y así nos vamos conociendo por ahorita en la primera sesión. Pero, ¿mi datos? Sí, disculpe. Les estábamos diciendo a los compañeros que es un poco conocerlos, por ejemplo, si ustedes, si nos quisieran contar, si tienen, si ustedes se dedican a alguna actividad complementaria en el día, trabajan, estudian, le ayudan a la familia. Y así poder tener un poquito más de conocimiento y poder adecuar lo que aprendamos a cada una de sus actividades. Sí, yo soy secretaria. Dentro de ocho a cinco y media. Ay, se corta. Este, y no sé qué más. No se preocupe, con esta información le agradecemos. Gracias. ¿Quién se me... Ah, Jessica Pamela se acaba de incorporar. Si gusta, Jessica, nos cuenta. ¿Me escucho? Sí. Hola. Sí, sí. Bueno, mi nombre es Jessica Pamela. Trabajo en una droguería y entro desde las siete hasta las seis de la tarde. Y luego me vengo corriendo, pues, voy a unas pocas vueltas y ahorita, ahorita voy entrando. Ay, bueno, bueno. Pero gracias por conectarse. Aquí, bueno, se está actualizando los que se están incorporando. Sandy Lissette, ¿se anima? Buenas noches. Una presentación es la... Perdón. Sí, si nos quiere contar un poquito de lo que usted hace en el día. Así podemos conocerlo un poquito y adecuamos lo que aprendamos a sus quehaceres. Bueno, yo soy Sandy de Roca y, pues, soy maestra de educación parvular. Trabajo solo la jornada de la mañana. Ya en la tarde ya soy ama de casa. Excelente, gracias. ¿Quién no se me ha actualizado en el listado de los que están conectados? Y todavía no lo hemos escuchado. Hola, hola, buenas noches a todos. Lorena, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, mi nombre es Lorena Borjas. Trabajo en una empresa de transporte internacional como encargada del Departamento de Trámites y Exportaciones. Mi horario, pues, igual de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Así que he tenido que venir corriendo, como todas ustedes. Pero aquí estamos. Gracias. Estamos listos. Gracias, Lorena. Y Sandra Verónica, ¿qué nos cuenta? Buenas noches, mucho gusto. Soy maestra y trabajo todo el día. Sí, ya mi jornada es bien extensa, pero aquí estamos para querer aprender. Y soy maestra de parvularia, así que aquí estamos. Excelente, gracias. María del Carmen levantó la mano. Adelante, María del Carmen. Buenas noches, mucho gusto. No sé si me escuchan. Sí, clarísimo. Adelante. Bueno, pues, aquí mucho gusto de conocerlos a todos ustedes y vamos a empezar. Feliz de empezar un nuevo curso, ¿verdad? Trabajo de lunes a viernes. Mi horario es todo el día. Y estoy en el área contable. Y estoy en el área contable. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Hay alguien que se me ha quedado que no me aparezca acá en el listado actualizado de los que están conectados? No, va, entonces, estamos, estamos completos. Bueno, así como todos se presentaron, pues, les agradezco. Eso, pues, nos ayuda bastante a conocer un poquito más de lo que ustedes hacen en el día. Y podemos ir ubicando para que sea bastante práctico o bastante de utilidad para ustedes los conceptos que están aprendiendo. En el módulo uno ustedes aprendían conceptos básicos respecto de cómo nos podemos identificar en el idioma inglés, cuáles son las personas que existen en el inglés. Por ejemplo, los pronombres, cuáles son las conjugaciones básicas que tenemos que utilizar para poder ir formando oraciones. Por lo menos en la primera sesión, que es ahora, voy a estar hablando en español. Poquito a poco voy a estar intercambiando entre inglés y español para que podamos ir identificando oraciones en ambos idiomas. Y para que podamos ir comprendiendo cómo una misma palabra se puede decir en ambos idiomas, cómo suena y cómo se construye la oración, cómo darnos a expresar. Entonces, en el módulo uno aprendíamos a los pronombres, por ejemplo, y cuestiones que nos sirven para todos los siguientes niveles que vamos a estudiar. Bueno, entonces, solamente recordarles la metodología de cómo vamos a estar trabajando. Las clases son de lunes a jueves, solamente esta semana, este martes a jueves, porque ahora estamos empezando. Es de 8 a 9 y todos tienen acceso al portal en donde está el contenido. Si alguien no tiene acceso, me dice por favor para poderles apoyar. La dinámica es que ustedes puedan acceder al contenido que está en ese portal. Si gustan, lo vemos juntos para poder ir confirmando que todos estamos hablando de lo mismo. Acá está. Este es el portal. ¿Todos ven la pantalla? Sí. Sí, vale. Excelente. Entonces, todos tenemos acceso a este portal. Entonces, acá están los 5 contenidos de él mismo y el objetivo es que ustedes en su tiempo, ya sea si les funciona mejor en la mañanita, en la hora de almuerzo, antes de la clase o después de la clase, como les funcione mejor. Ustedes ingresan. Y vamos abarcando cada uno de los contenidos. Por ejemplo, este es lo que vamos a estudiar en este módulo. Son estas 5 secciones. Entonces, para comenzar, aquí lo único que hice fue darle clic y vamos uno por uno. Bueno, acá le doy clic a este, voy leyendo y acá hay una traducción en inglés y en español. Luego voy al video, le doy reproducir al video, hago los ejercicios que se me indican y así voy avanzando. Se puede ir cambiando acá arriba o se puede ir cambiando acá donde dice, acá estoy tapando eso, acá donde dice siguiente. Entonces, esa es la dinámica. ¿Qué vamos a hacer durante este tiempo que estemos conectados? Vamos a practicar, vamos a ajustar o a corregir quizás cuestiones de pronunciación, cuestiones de cómo formular gramaticalmente lo que queremos decir en inglés y también aclarar dudas que tengamos de lo que trabajamos solitos en la casa o en el tiempo que dedicamos al curso. Entonces, esta es la dinámica. Van a ver dos evaluaciones principales que las tenemos la siguiente semana y la última semana de este nivel. Entonces, eso es el objetivo o la dinámica de cómo vamos a estar trabajando. Ya vi que se incorporó Lisandro. Lisandro, le cuento. Estábamos hablando con sus compañeros de qué es lo que hacemos en el día para irnos conociendo y para poder conocerlos un poquito y poder ir adecuando lo que aprendamos a lo que cada uno le sea funcional. Cristian no pudo ingresar con mi correo a la plataforma. Está conectado desde otro correo, entiendo. Está Cristian por aquí. Hola, sí. Sí, fíjese que yo intenté que me decía que pusiera el correo con el que estoy registrado, con el que me inscribí, ¿verdad? Y que pusiera la contraseña del 1 al 5, pero no me deja entrar para cambiarlo. Ah, entiendo. Entonces, ahorita voy a escribirles a los compañeros que están apoyando en el aspecto técnico. Ahora y por el momento usted quédese conectado desde el correo que está utilizando para que no se pierda la conexión y ya luego ellos le pueden apoyar para que ajuste el ingreso con las credenciales que tiene registradas, ¿le parece? Perfecto, gracias. Vaya, con gusto. Pues, Lisandro, le estábamos contando que con sus compañeros estuvimos presentándonos para saber qué es lo que ustedes hacen durante el día y así poder ir adecuando los conocimientos. ¿Qué nos cuenta usted? Vaya, Tizia, en español o en inglés, Tizia, en español, ¿verdad? Ahorita, ahorita les estaba contando que vamos a, por ser la primera clase, estoy hablando en español, pero si usted se me anima a hacer la presentación en inglés, yo más que contenta. En la clase que tengamos el sábado, tal vez. Ah, el sábado, el viernes. No, no, pero si se me anima a hacerlo en inglés, adelante. O como usted prefiere. Vaya, Tizia, entonces mi presentación, ¿de qué hago en el día? Sí. Bueno, mi nombre es Lisandro Guevara, trabajo en un colegio privado y las funciones que realizamos es básicamente tareas psicopedagógicas, ¿verdad? Eso es lo que, eso es lo que hacemos. Excelente. Estamos con varias compañeras. Sí, sí, estaba, nos estaban contando que varios de los presentes son docentes. Así que, pues miren, estamos muy contentos de que podamos estar compartiendo en este curso. Vamos a hacer un recuento de cómo, de los conocimientos que ahorita vamos a empezar a conocer. ¿Quiénes ya ingresaron en la plataforma? ¿Quiénes ya empezaron a trabajar en este contenido? Yo intenté, pero no pude. ¿Disculpe? Estar, maestra. Y el audio y se queda como congelada la pantalla, ¿no? Hay pedazos que no se escuchan. De lo que está. De ahorita lo que estamos hablando, ahorita se corta y se queda congelada. Ah, permítanme, déjenme ver acá. ¿Y eso ahorita ya se escucha? No, no escucho ahorita lo que me está diciendo. ¿A todos les aparece ese problema? ¿Para todos me quedo congelada? No, yo creo que es por problemas de conexión, tal vez. Quizás. Porque yo no he tenido ese problema. Quizás lo que le sugeriría a la compañera que tiene el problema, si pudiera salirse de la reunión en donde dice salir y luego vuelva a ingresar. Tal vez eso le puede apoyar para que se le actualice la conexión. De los demás compañeros, mientras ella reingresa, me cuenta. ¿Ya comenzaron en la plataforma o ya ingresaron? Si no, acá lo podemos ir haciendo. Sí, Sandra, sí, dijo que sí. A mí se me queda congelada la pantalla. Ahorita sí estoy viéndola y escuchándolo, pero un momentito se queda y no. Vaya, si vuelve a pasar que a todos les aparezco congelada, me dicen, y así yo puedo actualizar el internet, tal vez ese será el problema. Entonces, vaya, para que no nos vayamos atrasando en el contenido y para que lo podamos ir haciendo juntos, les decía, esta es la plataforma. Todos tienen el enlace. Si hay alguien que no lo tiene, me dice. Ustedes ingresan con las credenciales que les proporcionaron, correo, contraseña y ustedes lo que van a ver es un título que dice inglés principiante módulo 2. Acá ustedes ingresan y aquí van a ver que están contraídas las opciones. Ustedes pueden ir abriendo cada una o le van a abrir a todas de una vez. Por ejemplo, si ustedes quieren comenzar en orden, que es lo recomendado, ustedes pueden dar clic en este, que es el primer tema, y acá les va a explicar de que en este contenido o en esta etapa de la plataforma, ustedes van a aprender a conocer cuáles son los principales medios de transporte que existen. Por ejemplo, Lorena era la que trabaja en una empresa de transporte internacional, ¿verdad? Correcto. Vaya, entonces Lorena nos puede ir contando, así podemos irlo adecuando cuáles son los principales medios de transporte que mira. Yo me imagino que son furgones, son los camiones, pero ella nos puede ir contando y así lo podemos ir, podemos ir aprendiendo cuál es este nuevo vocabulario. Les voy a leer el cómo está establecido por acá, así podemos también irnos acostumbrando al sonido. Dice, solo déjenme mover acá para que no me, acá está. Dice, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic. Entonces, acá está la traducción por si queremos ir viendo en los dos idiomas. Eso solo es la introducción de qué vamos a ver. Y acá ya tenemos el video, el video de los medios de transporte. Acá lo ideal es que podamos escuchar el video y hagamos los ejercicios. Así que para los que no lo hemos hecho, acá juntos lo hacemos. Acá nos plantea una serie, voy a ampliar un poquito esto. Acá nos plantea por lo menos ocho medios de transporte que existen. Hay algunos que no son los que nosotros, los que nosotros utilizamos o los que nosotros vemos aquí en El Salvador. Por favor, díganme si pueden ver esta pantalla porque dice, por acá tengo un mensaje que está pausado compartir pantalla. Estamos viendo la de los medios de transporte. Yo sí la mismo. Ah, excelente. Sí, se ve. Les voy a hacer una pregunta para que no se me duerman. Yo ahorita ya estamos cansados del día, pero aquí nos vamos a mantener despiertos entre todos. Entonces, acá tenemos por lo menos ocho medios de transporte. Pero por ejemplo, vemos este, bueno, vemos dos. El subterráneo, que es el subway, no es el subway de comida, sino que es el subway como medio de transporte. Y tenemos el otro, que es el tren, que lo tenemos que conocer, puesto que es un medio de transporte que existe. Pero tengamos en cuenta que difícilmente lo vamos a ver en el día a día como un medio de transporte aquí en el país. Pero para los otros seis, los vemos a diario. Entonces, nos plantea el contenido siguiente. El carro, si gustan, vamos pronunciando. Carro, aquí plantea, más allá de un medio de transporte, cómo yo ejerzo la acción de transportarme en cada uno de estos medios de transporte. Por ejemplo, si se trata del carro, el objeto es car y se escribe C-A-R. No se dice, por ejemplo, I take the car, sino que acá nos da el ejemplo. I drive, es el verbo de cómo yo me estoy transportando en ese medio de transporte. Entonces, para yo decir que yo me transporto o que yo manejo un carro, esto es lo que nosotros tenemos que tener presente. ¿Se acuerdan de los pronombres? ¿Alguien lo tiene fresquito o tiene alguna memoria de cómo se utilizan los pronombres? O de lo que estudiaron en el módulo uno. Veámoslo. Aquí lo tenemos. Acordémonos. Esto, hagamos un paréntesis para recordar cuáles son los pronombres. ¿Por qué es importante recordarlos? Porque con los pronombres yo formo las oraciones. Por ejemplo, para yo decir, yo me transporto en un carro, tengo que recordar cuál es el pronombre para decir yo, por ejemplo. Entonces, aquí recordemos. Los pronombres son estos. No hay más. Una vez nosotros nos aprendamos los pronombres, ya tenemos un gran camino recorrido para ir armando oraciones. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero referir a mi persona, es decir, a mí mismo, yo digo, hay. Aquí está. Se escribe y, pero se pronuncia hay. Si yo me quiero referir a, por ejemplo, a una persona en específico, a ti, a usted, es you. ¿Ya estos le van sonando? ¿Nos vamos recordando un poquito? Sí, bye. Sigamos entonces. Entonces, si yo me quiero referir a una persona en masculino, es decir, a él, entonces es he. Si yo me quiero referir, por lo contrario, a una persona en femenino, entonces es she. Y acá nos van ayudando cómo están como las, así las flechitas de cómo está punteando la mano. Bueno, este que viene, el it, es bien importante que recordemos que no solamente es para cosas. Si tenemos mascotas, si tenemos un perro, un gato, una gallina, lo que tengamos como mascota, a eso también se le aplica este pronombre. It, no solamente es para cosas inanimadas. Para una mesa, también es para mascotas. Eso también es importante tenerlo presente. Porque si decimos perrito, ¿verdó? Si decimos que el perrito, yo tengo un perrito que es, es niño. Se llama, no sé, díganme el nombre de un perrito. Doggy. Bye, Doggy. Entonces, es incorrecto gramaticalmente decir he, aunque sea masculino. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de un humano. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Lo mismo pasa si fuera niña. Si se llamara, no sé cómo se puede llamar, Candy, por decirles. Un ejemplo, no voy a decir she, voy a decir it. Luego con we, estamos hablando de nosotros. Aquí yo me estoy incorporando en esa oración, nosotros. Y estos dos que están por aquí abajo. El este, no sé si pueden ver. Este que está aquí está. Este que está aquí abajo. El you, ¿se acuerdan que aquí había, se acuerdan que aquí estaba este otro you? Pero es distinto. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio que yo voy a tener presente? El primero es cuando yo me estoy refiriendo a ti directamente. Por ejemplo, si yo le digo a Sandra Verónica, you are my friend. Le estoy hablando a ella directamente. Si yo estuviera hablando con Jessica y le digo, y me quiero referir a Sandra, le diría a Jessica. Ah, Sandra, she is my friend. Aquí ya vamos viendo cómo van cambiando los pronombres, ¿verdad? Entonces, si estoy utilizando el segundo you, estoy hablando ya en plural. No de ti, no de ustedes, sino de ustedes. Y por último, el day. A esto se refiere a ellos. Ya no es, ya no es en la misma cantidad que con los pronombres anteriores. Ya estamos hablando de mayor cantidad de personas. Y la diferencia con el we es que yo no me estoy incluyendo en este grupo de personas. El we es nosotros, el day yo estoy aparte. Entonces, ya hicimos un recordatorio de cómo estamos con los pronombres. Entonces, les decía que los pronombres es importante que nos los aprendamos. Y que nos los aprendamos de memoria, si es posible, que comprendamos cuándo se usa cada uno. Porque eso es la base que nos va a servir para poder crear oraciones. Y para poder darnos a expresar. También es importante que los tengamos presentes. Miren, si les sirve, pueden tenerlo anotado. Pueden tenerlo ahí pegado a la par de la computadora. Y con la práctica, poco a poco, se les va a ir memorizando ya automáticamente. Pero por ahorita lo que pueden hacer es, lo pueden tener anotado. Lo pegan ahí a la par de lo que ustedes utilicen. Y eso les puede ayudar ahorita que estamos comenzando. Entonces, ¿por qué? Sí, sí, dígame. Una consulta. Ya en la aplicabilidad, ¿cuál es la diferencia entre el you, plural, y el they? Ah, ¿es en esos últimos? Sí. Vaya, es un poco el trato que se utiliza para esas personas. You es ustedes. Es algo, si lo quiere ver como trato o lo quiere ver en cuanto a distancia, por ejemplo. Porque si yo les digo ustedes, me estoy refiriendo a ustedes que están acá próximos conmigo. Pero el they es ellos. Es decir, ellos que están en esa calle esperando el bus. Entonces, ahí ya vemos una diferencia de proximidad. respecto de a dónde se encuentra esa persona, ese grupo de personas, respecto de mi persona. Esa sería la diferencia, Lisandro. Muy bien. ¿Cómo a distancia sería entonces? Sí, y si ustedes también lo podemos ver de la siguiente forma. El you, usualmente, el you me refiero al que preguntó Lisandro. Usualmente, ese se utiliza cuando yo estoy hablando con ese grupo de personas. Yo les digo, ustedes podrían conectarse un minuto antes. Estoy hablando con ustedes. Pero si me refiero a ellos, ellos se conectaron un minuto antes. Yo no estoy hablando directamente con ese grupo de personas. Solo me estoy refiriendo a ellos. ¿Alguna otra duda que surja sobre los pronombres? Yo sé que esto lo vieron en el módulo 1, pero no se preocupen. Puedo aclarar las dudas de lo que tengamos. Para eso es esta sesión. Bueno, hay una mano levantada. ¿Me dicen? O quizás se quedó levantada de la ocasión anterior. Entonces, lo de los pronombres, les decía, es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque en este módulo 2 vamos a aprender cómo hacer oraciones en el presente. En el presente simple se le llama en inglés. Entonces, vamos a aprender a cómo hacer oraciones y una palabra que van a escuchar mucho es conjugar el verbo o conjugar los verbos. Conjugar los verbos es adecuar un mismo verbo respecto de la persona de la que estoy hablando. Entonces, no tiene la misma estructura si yo hablo en primera persona a si me estoy refiriendo a ella o a él, por ejemplo. Entonces, por eso les hago la sugerencia de que tengan presente los pronombres, porque eso es como el paso previo para poder armar las oraciones que necesitamos. Bueno, entonces, volvamos a la plataforma. Veíamos en los medios de transporte. Acá es donde nos habíamos hecho el paréntesis. Y veíamos en los medios de transporte que nos indicaba el verbo de cómo yo utilizo ese medio de transporte y cómo me traslado de un lugar a otro haciendo uso de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, decíamos, el primero es el carro. El verbo cuando yo me estoy refiriendo para transportarme en carro es drive. ¿Qué significa manejar? Pero manejar específicamente un carro o un automóvil. Llámele pick-up, llámele carro-sedán, llámele moto-taxi. Es drive. Entonces, vamos armando oraciones. Un pronombre. Hay, por ejemplo. Aquí vamos armando. Regla número uno es sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Los pronombres. Me dicen si nos vamos quedando en alguna idea. Vamos a ir armando oraciones. Regla número uno es sujeto, es decir, el pronombre. Tengo que saber de cuál pronombre voy a utilizar dependiendo de lo que yo quiera expresar. Y si es el primero, entonces es hay. Después del sujeto, agreguemos otro elemento, el verbo. Acá tenemos ocho tipos de verbos que podemos utilizar para hacer referencia a transportarnos. Entonces, ya escogí un sujeto. Decíamos que es hay. Yo voy a estar hablando en primera persona. Escojo un verbo y digo, por ejemplo. ¿Perdón? Correcto, correcto. I drive a car, por ejemplo. I drive a red car. Si ya quiero irle agregando más adjetivos al carro del que estoy hablando. Entonces, así como acaban de mencionar esa oración, eso está excelente. Sigamos al siguiente verbo que nos plantea el ejemplo. Por ejemplo, acá estoy utilizando como medio de transporte mis piecitos. Yo estoy caminando, puedo decir que voy caminando para agarrar el siguiente bus o me voy caminando al trabajo, a lo que me quiera referir. Entonces, escojamos el mismo pronombre. Por ejemplo, I, ¿qué seguiría? El verbo. Walk. Correcto. I walk todos los días al trabajo. I walk every day to my work, por ejemplo. Or, correcto. Correcto. El pronombre es el sujeto. Es decir, I. O si queremos cambiar, digan, ¿qué otro pronombre quisieran utilizar? Ocupemos el we, por ejemplo. Nosotros. We, verbo. We walk. Complemento. Sujeto, verbo, complemento. Nosotros caminamos para almorzar. Nosotros caminamos al estadio, por ejemplo. Vamos a un concierto. Nosotros caminamos al estadio. We walk to the stadium. Entonces, no sé si vamos dándole el seguimiento a cómo podemos ir construyendo este tipo de oraciones. Sí, claro. Podría ser también, she walk for school. Vale. Excelente. Lo único que le voy a agregar en esa oración es, vamos a hacer una separación. Bueno, volvamos por acá a los pronombres. Vaya. Tenemos acá tres, seis, ocho pronombres. Tenemos que diferenciar y hacer dos equipos o dos grupos. Uno es este, ahí. Eso es una regla que nunca le va a cambiar. Entonces, eso también es otra sugerencia que lo podamos memorizar. El pronombre. Estos que están acá. I, you, we, you, they. Esos son un equipo. El otro equipo es he, she, it. Entonces, si les es más fácil. Yo creo, a mí eso me servía cuando me aprendí a estas reglas. Entonces, yo, de todos los pronombres, me acordaba que en un grupito iba he, she, it. Y todos los demás eran del otro paquete. Eso era como lo que me servía. Sí, por si les ayuda a ustedes. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esta diferencia? Ah, porque los verbos los vamos a adecuar dependiendo del sujeto del que estemos hablando. Entonces, en la oración que dijo la compañera, ella dijo, she walked to the school. Entonces, acá cuando sea she, he o it, vamos a modificar el verbo. No lo vamos a decir así como lo vemos acá. No vamos a decir walk, drive. Vamos a agregarle una S o una ES. Dependiendo del verbo del que se trate. ¿Cómo vamos a saber cómo hacerlo? Bueno, la regla general es que le agregamos esas dos letras o una de las dos letras que les menciono. Por ejemplo, si queremos decir she, ocupar el verbo walk y el complemento to the school, entonces decimos she walks to the school o drive, she drives a car. Si por el contrario yo estuviera diciendo, we drive a car, esa decimos es parte del otro paquete de los verbos. Entonces lo dejamos tal cual lo vemos en el presente. Por ahorita, ¿todo claro con esa idea? ¿O hacemos otros ejemplos? Sí. Vale, súper. Entonces, para la oración que usted dijo está excelente. Solamente le agregaría eso. Adecuar el verbo que estamos utilizando por la conjugación que implica respecto del pronombre que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque estoy hablando de she y dijimos que she, he y it forman parte de otro paquete de verbos que tengo que ir adecuando. Entonces, acá si nosotros tomamos el bus para el trabajo, por ejemplo, si yo tomo la 44, la 101, la 29, la ruta que nosotros tomemos, entonces nosotros decimos, I take the bus every morning, o you take the bus every morning, por ejemplo. Entonces, es lo mismo. Si decimos, he, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, Lissandro toma el bus para ir al trabajo. ¿Alguien se me anima de cómo lo vamos a conjugar esa oración? Ahí sería, teacher, si no me equivoco, he takes a bus. No. Súper, excelente, excelente. He takes a bus every day. Correcto. Correcto. Solamente, fíjense que ese ejemplo es bien importante porque podemos decir, he takes the bus every day, o podemos decir, Lissandro takes the bus every day. Podemos decir el nombre o podemos decir el pronombre. Cualquiera de las dos opciones que utilicemos, la conjugación del verbo va a ser la misma porque seguimos hablando de un L como pronombre. Ok. Luego, con nosotros. Yo solo quería, teacher, una consulta. No recuerdo cómo dijo, para lo de los verbos se le iba a agregar una S. ¿Y cuál era lo otro que mencionó? Bueno, hay algunos casos bien puntuales en los que no solamente es una S, sino que es una ES. Vaya, este es el siguiente tema que está en, recuerden, vaya, recordemos que lo que estamos haciendo es hacer un recorrido de los ejercicios o de los temas que ustedes encuentran en la plataforma. Entonces, acá íbamos en orden, pero le agradezco su pregunta porque me permite explicar otro de los subtemitas o de los ejercicios que están incorporados acá. Hay un tema en el que se aborda los verbos irregulares, que de hecho es este, esta diapositiva. Entonces, acá hay un video en el que ustedes tienen acceso a conocer los verbos regulares y los verbos irregulares. Ustedes tienen que tener presente que existen tres tipos o, no tres tipos, sino tres verbos principales que son los irregulares. Entonces, estos verbos son y no les van a cambiar. Así como nos tenemos que aprender, o les sugiero que se aprendan de memoria los pronombres, entonces igual les sugiero que se aprendan cuáles son los tres verbos irregulares. Son los mismos siempre. Uno es have, que es este, acá. ¿Verdad que están viendo esta pantalla? Sí. Vale. Entonces, gracias. Entonces, aquí están los tres. Miren, ustedes vean el video, por favor. De momento solamente les muestro esto. Es have, que es usualmente para indicar como verbo. Tener, esa es la traducción si lo utilizamos como verbo. Tiene otras, tiene otros usos este verbo, pero de momento quedémonos con la idea de que significa tener. Luego, el siguiente verbo irregular es do. Se escribe do, pero se escribe, se pronuncia do. Esto tiene un significado en este contexto de hacer. Y luego, el tercer verbo irregular es go. Es con significado en este contexto ir. Entonces, para poder responderle la pregunta que me acaba de hacer, les quiero explicar esto. Que tenemos que tener presentes estos tres verbos. ¿Por qué? Porque acá no vamos a agregarle una S solamente y decir have. O en lugar de do, agregarle una S y decir do's o go's. No, acá es otra regla la que se aplica. Para estos tres verbos específicamente, tenemos que hacer un cambio. Si estamos hablando de, acordémonos, ¿cuándo es que hacemos este cambio de una S? ¿Cuándo hablamos de qué pronombres? Sí, sí, sí. En plural. Cuando hablamos de he, she o it. Exactamente como acaban de mencionar. No necesariamente, fíjense, no necesariamente cuando estamos hablando en plural. Si no, cuando estamos hablando de ella, él o eso. Cuando estamos hablando de esas tres opciones de personas. Es que le agregamos la S a los verbos. Pero, si estamos utilizando estas tres opciones, son otras conjugaciones. Y aquí están, miren. Aquí a la par, ya nos da el ejemplo. En vez de decir la S, en vez de agregársela aquí a la par, lo transformamos a has. H-A-S. Entonces, en lugar, le repito, en lugar de decir have y una S más, nos olvidamos y tenemos que decir has. Has, he, has, she, has, it, has. Esa es la primer conjugación del primer verbo irregular. Si estamos usando has y si hablamos de él, ella o eso, tenemos que conjugarlo a has. No hay otra conjugación que le aplique. Ahora, si se trata del siguiente verbo irregular que es do, no le vamos a agregar, decíamos la S. Lo que vamos a hacer es, le vamos a agregar la E-S. Y vamos a decir, she does, she does, it does. Y con el tercer verbo irregular que es go, no le vamos a agregar la S solamente. Cuando hablemos de he, she o it, el tip se nos cambia y lo cambiamos a goes. Entonces, recapitulando. Si estamos, como la regla general, si estamos usando un verbo regular, es decir, los que veíamos en la diapositiva anterior. Drive, drive, take, todos esos verbos, es decir, todos los que no son estos tres, como regla general. Y hablamos de he, she o it, le hacemos esa modificación, como regla general decimos, de la S. Pero, si estamos hablando de un verbo irregular, que son estos tres, tenemos que saber que tenemos que hacer otra cosa adicional. Que es hacer estos ajustes. Es decir, en vez de have, le escribo has. En lugar de do, escribo das. Y en lugar de go, escribo goes. Repitiendo la pronunciación. Have, has. Do, das. Go, goes. Entonces, esas son reglas que también tenemos que irlas teniendo presentes, porque nos sirven para las oraciones que queremos construir. Un chico. Hola, diga. Un chico. Este. Y eso sucede solo con esos tres verbos irregulares. ¿Cómo? Sí, y it. ¿Qué, it? Sí, cuando estamos hablando de esos tres personas, de esos tres pronombres, sea que le llamemos con nombre como Laura, Carlos, o lo utilicemos con pronombres, entonces siempre tenemos que hacer esta conversión si son estos tres verbos. Toda la vida va a ser así. ¿Solo con ellos tres? Sí, si son los otros verbos que son los ejemplos que es correcto, sí. Pero recordemos, siempre si hablamos de he, she o it, pero si hablamos de I, you, we, they, entonces los utilizamos en su modo normal, sin transformación. Bueno, sin S, sin conjugación específica. Bueno, entonces, parte de los ejercicios, les decía aquí ustedes cuando tengan el tiempo para poder, miren, yo les animo de que en cómo les funcione mejor, pero en su hora de almuerzo, en la mañanita o en la noche, después de la clase, yo creo que sí, está en su posibilidad, después de la clase, se pueden quedar unos 10, 15 minutitos para avanzar en los ejercicios, así tienen fresco lo que podamos ir conversando. Este, si les surgen preguntas y no estamos conectados, anótenlas y en la clase siguiente las podemos plantear para poderlas ir resolviendo. Aquí veo que escribieron. Ah, bueno, hay una compañera o un compañero que tiene el audio activado. No sé si nos apoya porque creo que genera un poquito de, de interferencia, mencionan los compañeros. Gracias. Entonces, eso es lo que les sugiero. Creo de que sería bastante útil para ustedes. Si les surgen dudas mientras están haciendo estos ejercicios, los pueden anotar y ya sea que las escriban en WhatsApp, en el grupo, o por si, para que no se nos olvide, este, llegada la noche, yo leo el grupo y en la clase que estemos lo puedo ir conversando para ir aclarando la duda. Creo que esa podría ser una opción. Luego, si ustedes en la medida van avanzando, van a ir viendo que hay ciertos ejercicios que hay que ir haciendo. Por ejemplo, miren estos. Acá les plantea este tipo de ejercicios. Les voy a mencionar este ejemplo. Acá hay un ejemplo y dice, My family and I, me detengo. Traduzcámoslo a un pronombre. Aquí estamos hablando de my family and I, mi familia y yo. ¿En qué pronombre se puede englobar mi familia y yo? We, we, we. Correcto, excelente, nosotros. Entonces, si ya sabemos que el pronombre es we, ya se nos empieza a activar el chip de decir, Ah, este no lo tengo que conjugar, sino que el verbo lo voy a usar normal. ¿Verdad? Entonces, acá nos da la opción de agregar un verbo. Y acá nos dice la opción, miren, el verbo live, de vivir, que esa es la traducción, o la conjugación lives. Si yo ya sé que el pronombre es we, aunque aquí no diga we, ¿Qué me dicen? ¿Se conjuga o se usa normal el verbo? Se usa normal. Normal. Normal, normal, ser libre. Excelente. Entonces, estos son los tipos de ejercicios que se les invita a que puedan completar. Hagamos otro ejemplo. Aquí dice, my wife and I, mi esposa y yo. Espacio para el verbo y el complemento. ¿Se acuerdan que la fórmula era sujeto, verbo, complemento? Entonces, sujeto es mi esposa y yo. ¿Quién es? ¿Qué pronombre es mi esposa y yo? Otra vez we. Correcto, otra vez we. Entonces, de las opciones de verbos que me dan, me dicen, ¿Lo conjugamos María José o lo dejamos normal? Entonces, al igual que en el caso anterior es, lo dejamos normal. Excelente, pero acá tenemos otro ejemplo. Aquí me dice he. Aquí me podría decir Carlos, me podría decir he y la opción es sujeto, verbo, complemento. Entonces, para el verbo me dice la opción. ¿Lo conjugo o lo dejo normal? Conjuga. ¿Por qué? Conjuga. Porque está hablando de esquí. Súper excelente. Así es. Entonces, estos son los ejercicios que tendríamos que completar a medida vayamos avanzando. Entonces, para darles un contexto de cómo va en los temas que vamos a ir cubriendo. Por ejemplo, en la sesión de ahora y en la sesión de mañana avanzaríamos en lo relacionado. Me voy a regresar acá al curso, a la parte general, para enseñarles. Entonces, entre la sesión de ahora y en la sesión de mañana vamos a abarcar estos dos temas. Y como ven, solo en el primer tema tenemos estas actividades. Son todas estas. Entonces, los invito a que podamos conectarnos y a que podamos, como les menciono, dependiendo de sus horarios, para que podamos ir completando cada uno y así se les vaya marcando a ustedes esta flechita verde que significa que ustedes ya lo completaron. Cuando ya lo terminen, pasen al siguiente. Ahorita, ¿vamos encaminados o hay alguna otra duda que ha surgido? Vamos bien, Tichero. Vale, excelente, excelente. Entonces, acá les continúo. Fíjense que nos va a quedar esto, miren. Nos va a quedar de tarea para, como les digo, en este caso es para la sesión de mañana. Acá, ya les muestro a dónde está el video. Este. Acá está el video en donde se explica con más, quizás con más detalle de lo que hemos conversado, cuáles son las fórmulas que tienen que tener para poder utilizar o para poder crear una oración. Como les decía, sujeto, verbo y el complemento. Entonces, lo que tendríamos pendientes es, hagamos el intento de hacer por lo menos unas tres, cinco oraciones. Tratemos de utilizar los diferentes pronombres que sabemos que existen y así poder ir jugando para ver si lo tenemos que conjugar. Ahora, tratemos de utilizar los tres pronombres irregulares que hablábamos, el have, el do y el go. Miren, en estos casos es muy común que con la práctica se nos vaya quedando en la memoria cuáles son las reglas que tenemos que utilizar. Lo importante es ir perdiendo el miedo de cómo tenemos que ir armando las oraciones. Por el momento, les muestro esta otra diapositiva. Miren, podríamos ingresar en Google, por ejemplo, y poner imágenes de medios de transporte en inglés. Pueden aparecer más y con eso ustedes pueden crear nuevas oraciones, no necesariamente de los que vemos acá en la pantalla o de los que vemos en el curso. Estos solamente son ejemplos básicos de los que podríamos utilizar, pero ustedes no se sientan limitados a utilizar uno nuevo. Díganme, cuéntenme, ¿por ahorita quisieran practicar algún par de oraciones? ¿O hay alguna pregunta que se nos ha venido a la mente en este ratito? Vaya, hagamos un ejercicio para que no se me estén, no se me vayan a dormir. Aquí les digo, entre todos nos mantenemos despiertos. Acá, si yo quiero decir que mi vecino, por ejemplo, toma la bicicleta o mi vecino se transporta en bicicleta, ¿cómo podría ser? Si yo digo mi vecino, tal cual, mi vecino es my neighbor. ¿Puedo decirle el nombre? Mi vecino Carlos, o Carlos, o he. Si yo quiero expresarme de esa forma y quiero decir que él usa la bicicleta, cuéntenme. Alguien se me anima y me crea esa oración en inglés, usando la conjugación de los verbos. Súper. Usemos otro. El tomar un taxi. Acá está, es este último. Ahorita no estoy hablando de mi vecino, ahorita voy a hablar de mi hermana. Súper. Muy bien, entonces, eso, entonces entiendo que ya quedó claro cómo es el criterio para poder utilizar la conjugación de los verbos regulares. En cuanto a los verbos irregulares, hagamos una oración, por ejemplo, utilicemos cualquiera de los tres. Have, do o go. Recordemos, have, en este contexto es tener. Yo tengo un gato, por ejemplo. ¿Cómo armaríamos esa oración? I have a cat. Súper. Y cómo diríamos, mi papá tiene un gato, por ejemplo. My father is a cat. He has a cat. Excelente. Miren cuánta alegría, siento que súper bien. De estos, de estos últimos ejercicios que estamos haciendo, de cómo construimos oraciones, ¿hay alguien a quien quizás le queda alguna pregunta o quisiera que volviéramos a explicar por qué de esa forma? A mí me cuesta un poco. ¿El qué particularmente? O sea, como formar oraciones me cuesta un poco. Vaya. En ese caso, lo que usted tiene que tener claro, primero, quizás, el elemento número uno es saber los pronombres, que era lo que veíamos por acá. Usted va a elegir un pronombre, cualquiera de estos. Luego va a ubicar un verbo. Y, dependiendo del pronombre, usted va a saber si ese verbo lo tiene que usar normal o le va a modificar una S, por ejemplo. Y ya luego puede agregar un complemento. Pronombre, verbo, complemento. Hagamos una cosa. Le voy a enviar en el grupo de WhatsApp unos ejercicios adicionales para que le ayude a la compañera y a todos a ir creando oraciones y así quizás ir aclarando esas dudas, ¿les parece? Sí, a mí sí. Bye. Excelente. Entonces, ya se nos acabó el tiempo, por lo menos de ahora. Los espero mañana siempre a las ocho. Sí. Gracias. Vaya, muchas gracias. Descansa. Gracias, señora Arturo. Que descanse. Qué lindo. Dicho de fría, salió una pregunta, disculpe. Sí, dígame. Bien, estas secciones tienen fecha de entrega. Porque la vez pasada en el módulo anterior decían el jueves o viernes a la medianoche es el último, la última tiempo para entregarlo. Sí, es lo mismo, el mismo corte es los viernes, pero sí, la invitación sería que lo logramos cubrir por lo menos al jueves, a más tardar, el tema completo para poder aprovechar la sesión que nos conectamos. Ah, ok. Entonces, muchas gracias. Bueno, a ustedes, cuídense. Adiós. Adiós. Bye, teacher. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Gracias. 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 Gracias.